bienvenidos mis amigos mis amigas hoy les voy a ofrecerle nos va a ofrecer el eterno bendito sea un poco de repostería para clausurar este bendito shabbat un postre verdad para entregar este bendito shabbat que el ojín nos ha bendecido mucho que hemos meditado en sus obras maravillosas y nos ha ministrado de una manera especial y gloriosa estamos con un tema que es la voz de michael roth y jim stanley porque hemos estado esta mañana viendo un programa de un rudo despertar podcast que lo emiten también en youtube y hablaba yo creo que merece la pena citarlo y merece la pena hablar de esto porque álvaro martínez que es la voz de michael roth y jim stanley como bien se le decía durante la entrevista es un modelo o paradigma hispano en cuanto al descubrimiento entre comillas de las raíces hebreas verdad entonces como modelo de inmigrante álvaro martínez la voz de jim stanley michael roth es interesante porque nos indica de qué calaña de qué pasta están hechos todos esos inmigrantes a eeuu que participan de una vorágine de sionismo de política por ende que que no aprovecha para nada a los verdaderos creyentes pero que están engañando a mansalva verdad a las gentes que se dejan engañar por esas gentes porque pues tienen predilección por el engaño y al final se hastían de sus propios caminos porque si aman el engaño al final les sale verdad por por los orificios entonces este álvaro martínez que es el que le da voz a a michael ruth y allí me está ley empezó con jim stanley este álvaro martínez su familia esto ya porque todo hay que estudiarlo a todo en todo hay que detenerse en los prolegómenos verdad a nosotros nos gusta profundizar no decir es así porque es así o es malo o es bueno no te tienes que profundizar y ver de dónde viene y a dónde va a parar la familia de álvaro martínez la voz de jim stanley michael ruth es de medellín colombia y se mudó a los 10 años entonces no hace falta ser muy listo para saber para entender que la llamada de sus padres fue la del dólar la de la imagen de la bestia no es que esto sea malo de por sí sino que es una cuestión realista de lo que les llamó la atención a los padres los padres no se fueron a ser misioneros evangélicos ni mucho menos de hecho su familia era católica entonces la llamada de los padres a mudarse a eeuu fue dolarizarse la dolarización que implica imagen de la bestia porque está dominada por el capitalismo el materialismo y el el medrar y el progresar socialmente a costa a costillas de otros que eso es lo malo entonces su familia era católica y álvaro martínez sostiene que pese a que su familia era católica él llega un momento que empieza a leer la biblia y se da cuenta de lo de las dos casas de israel esto es mentira esto ya se los adelanto yo que es mentira porque de leer de por sí no te nace de hecho te pasa totalmente desapercibida la doctrina de las dos casas a ver si leyendo por tu cuenta te das cuenta de los valga redundancia de los mandamientos y luego me hablas de algo más no te das cuenta ni de los mandamientos reales eso para empezar si lees por tu cuenta ahora él dice que vio lo de las dos casas no eso es una visita guiada darte cuenta por ti mismo de la doctrina de las dos casas de israel ya responde a una visita guiada es decir te lo han enseñado quien te lo ha enseñado un interés malsano que es al día de hoy político porque es político porque las dos casas de israel se unieron separando la pared intermedia ya no hay judío ni griego ni mujer ni hombre ni ni siervo ni libre eso es en los tiempos del machiach verdad así lo hizo el machiach no iba a esperar el machiach a que un grupo de descerebrados materialistas dieran ahora el inicio a romper la pared intermedia y unir las dos casas no hasta ahí no llega la cosa bueno pues entonces este álvaro martínez tiene según su propio testimonio tiene 27 años la friolera vamos a mi manera de entender las cosas porque yo me comencé a interesar por la biblia desde muy niño con 10 años ya me sabía de carrería los libros de la biblia pero este hombre dice que a los 27 años no tenía ninguna convicción acerca de dios ni luego tampoco porque porque lo que demuestra que este tipo de gente no tiene ninguna convicción ni va a llegar nunca a ninguna convicción real de algo es que él pensaba ya con 27 años ya te ayudito de que la iglesia era un grupo de criticones según él la iglesia era un tipo de crítico un grupo de criticones y con esa excusa nunca se muestra interesado en dios eso es propio de la gente vacía estamos hablando de una vida vacía cuando tu excusa para no acercarte a dios a elohim es que el sistema iglesia está copado por criticones y por gente que juzga o mal juzga o lo que sea en verdad no tienes ningún interés real en encontrarte con el ojín porque tu vida está vacía es incapaz tu vida de formar en tu interior ninguna convicción eso es así de claro entonces estamos hablando de una persona vacía dentro de una familia vacía que le orientó a los vaciadizos porque la familia no mostró ni antes ni después de que supuestamente se le revelara el autorá que que no tiene la familia la más mínima inquietud por aprender cosas de torah ni antes ni después bueno pues entonces vida vacía verdad entonces en el 2012 en un certamen ya ya se va orientando a lo de la biblia y tal según él que descubre lo de las dos casas que ya hemos dicho que es mentira y en el 2012 se ofrece a jim stanley en un certamen en una convención de jim stanley de esas multitudinarias el padre de jim stanley era predicador murió hace poco y le dice álvaro martínez la voz de michael ruth y jim stanley le dice a jim stanley que su vídeo de jim stanley crisis de identidad le cambió la vida y aquí ponemos un signo de interrogación terrible porque resulta que a esas alturas de 2012 todavía álvaro martínez porque su familia se lo inculcó su familia vacía le enseñó vaciadizos y entonces su familia como la suya como la mía como la de muchos otros le enseñó que sólo tenía sentido el medrar económicamente el ganar dinero entonces él pues fue a ganar dinero a costa de sus principios y a esa altura de que se ofrece a jim stanley para traducirle para traducirle al español sus vídeos el seguía trabajando para una tabacalera ojo a esto porque como digo la familia te inculca el medrar socialmente económicamente para adquirir estatus por medio del dinero a cualquier precio entonces no te importa en qué trabajar esa es el santo y seña del inmigrante de países hispanos a eeuu ni más ni menos entonces claro hacen negocios lo que surja no tienen principios se venden a lo que sean son los más serviles de los hombres los hispanos que se mudan a eeuu llamados por la dolarización y no le importa en qué trabajar si es más o menos moral o ni siquiera si es más o menos legal y el punto es que él seguía trabajando para la tabacalera oiga matando a la gente bueno ahora hasta cuando siguió trabajando para las tabacaleras cuando ya se concretó la fuente de ganancia que iba a ser el negocio de jim stanley que es traducirle los videos a jim stanley total que durante la entrevista que mantienen en un rudo despertar podcast con álvaro martínez la voz de jim stanley y michael ruth le dice uno de los viejetes que estaba por ahí el otro era harold calvo creo que la crisis de identidad de jim stanley al final fue que fue acusado y preso por fraude por fraude económico esa era se hizo famoso por el video crisis de identidad esa fue la verdadera crisis de identidad de jim stanley acusado y preso por fraude ahora de esto no habla esto lo pasa de puntillas y dice no de eso no hablo porque eso no claro habla de lo que le cambió la vida al video de jim stanley y de lo bien que predica el junior de los stanley pero luego resulta que que de lo malo no habla de lo malo comprobado no estamos hablando que nos inventemos nada que es que fue procesado por fraude y preso y no estuvo meses estuvo años yo creo recordar entonces supuestamente que álvaro martínez vende la idea de que rescata presuntamente los videos de jim stanley que querían fíjense como será la cosa que querían retirarlo de internet de youtube entonces en resumen claro los tratos eran meramente comerciales y el dios de esta gente de estos inmigrantes que se van a medrar socialmente a eeuu se van porque su dios es el vientre como su dios es el vientre quieren compracerse y llenarse la barriga a costa de que a costa de ayuntarse con otras bestias que trabajan para el sionismo para la política sionista y un sionismo para traducirle y hacerle el negocio redondo como serviles que son a gente como michael ruth que decía en su facebook hace años proponía netanyahu para presidente de eeuu claro estamos hablando de política son políticos claro y como políticos necesitan sus campañas y para sus campañas contratan a estos serviles hispanos verdad y por cierto que tanto jim stanley como michael ruth tenían sus incursiones con enlace tvn que enlace tvn nos muestra sueños visiones cosas de sensuales que se abandonan de sus propios sentidos por eso son sensuales que eso es lo que significa la palabra sensual y te cuentan sueños visiones del cielo del infierno del inframundo del extramundo del trinchante del demonio y resulta que están metidos ahí en enlace tvn con una serie de carcamales que son más contra reforma que reforma y que no hablan nada más que disparates en esa en ese canal evangélico que está acabando de echar a perder a todo el evangelismo mundial verdad bueno pues tanto jim stanley como michael ruth trabajaban también a su vez para tvn causa política jim stanley michael ruth sus intereses políticos sionistas comprados por enlace tvn por los intereses del protestantismo también aliado con el sionismo todo es política campaña y política entonces le sirvieron a esa babel mediática o bestia y a eso sirvió la voz de michael ruth y jim stanley álvaro martínez y como él muchos otros ministerios alrededor del mundo de hecho lo referenciamos no porque tengamos nada contra el muchacho que más o menos tiene mi edad sino porque es paradigmático y habla de esa gente servil a la bestia que 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 se está viendo en ministerios supuestamente mesiánicos pero que son y derivan a la política sionista más podrida de pecado que hay sobre la faz de la tierra salón salón besos y abrazos